Sabemos que con el paso de los años vamos perdiendo las estructuras de sostén así como la cantidad de ácido hialurónico y de estructuras que tenemos en nuestra cara que hace que perdamos lo que es el triángulo de la juventud el cual se invierte y de ahí la necesidad de recuperar volumen en las zonas perdidas y sobre todo fundamentalmente lo que es la zona del pómulo y lo que es la zona de la mejilla. La técnica Briseida es una técnica personal que he diseñado con el objetivo de minimizar y facilitar lo que es la inyección o la recuperación de volumen en todo lo que es la zona del pómulo y la zona de la mejilla. Con un único punto de inyección mediante una técnica lineal retrógrada y en abanico se va depositando lo que es el producto, el producto específico adaptado y diseñado para la zona del pómulo para dar volumen y recuperar el volumen que perdemos con el paso de los años. Tengo por costumbre bautizar mis técnicas y ponerles un nombre específico y asociado a una referencia histórica bibliográfica y el nombre de Briseida fue así la definición o el bautizo que le puse a mi técnica de aumento de pómulos porque en la antigua Grecia Briseida era conocida por la belleza de sus pómulos. La técnica Briseida consiste en la infiltración de un ácido alurónico, NASHA, un ácido alurónico estabilizado de origen no animal específico con la capacidad de la molécula adaptada para dar volumen a lo que es la zona del pómulo y la zona de la mejilla. Recomiendo la aplicación de anestesia local tópica no porque realmente sea molesto el tratamiento porque como digo se hace con una única entrada, un único punto de inyección sino porque siempre el paciente se siente más confortable. En el momento de la inyección con un único punto, con la técnica lineal retrógrada y en abanico, voy depositando lo que es el producto y voy dando forma a lo que es la zona del pómulo o lo que es la zona de la mejilla con un único punto de inyección. Yo creo que aporta muchos. La técnica Briseida realmente, como explicaba, es una simplificación de lo que es la técnica habitual de aumento de pómulo. La técnica habitual de aumento de pómulo consistía primero, se tenía que realizar en quirófano o en condiciones de asepsia, la incisión con una hoja de bisturí, la aplicación de anestesia, lo que regional en la zona, la introducción de una cánula que es realmente larga en cuanto a grosor y en cuanto a longitud y luego posteriormente el paciente se le tenía que poner un punto teniendo que ser extraído al cabo de unos días. De ahí que técnica Briseida, lo que es la recuperación del volumen a nivel de zona de pómulo o zona de la mejilla, se puede realizar sin ningún tipo de problema en la consulta con una aplicación de una crema anestésica tópica. No olvidar también que el producto específico para esta zona también lleva ácido hialurónico y específicamente lleva lidocaína, por tanto minimiza lo que es la molestia del pinchazo y del tratamiento pudiendo el paciente salir y recuperar su vida social y laboral inmediatamente con el beneficio de haberse hecho un tratamiento y poder recuperar lo que es el volumen facial perdido con el paso de los años. Después del tratamiento de la técnica Briseida, los consejos que doy a mis pacientes son los habituales que les recomiendo después de otros procedimientos, es decir, en sentido común, les recomiendo que no vayan al sol inmediatamente, que no sometan el implante a altas temperaturas y sobre todo que no haya una presión fuerte específica en lo que es la zona. Esto normalmente lo recomiendo durante cuatro o cinco días, pero teniendo en cuenta que el paciente después de realizarse el tratamiento puede salir a la calle perfectamente, recuperar su vida social y laboral viéndose con mejor cara y buen aspecto. Gracias. 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 Gracias.